Hola Tú un día te fuiste muy lejos Y aquí me dejaste solo a navegar Si te quería con el alma ¿Por qué te alejaste? Te fuiste de mí Te lloré como un chiquillo Y no te importó mirarme sufrir El paso del tiempo te irá atormentando Y en esos momentos vas a recordar Cuando te besaba Yo tus ricos labios Y tú me decías Bésame más Hoy que volvemos a vernos No voy a negarte Qué gusto me da Aquel cariño tan lindo Que una vez vivimos No puedo olvidar Esos momentos tan lindos Quedaron impresos Muy dentro de mí Fui un cobarde No lo niego Tú nunca debiste alejarte de mí El paso del tiempo Te irá atormentando Te irá atormentando En esos momentos Vas a recordar Cuando te besaba Yo tus ricos labios Y tú me decías Bésame más Y tú me decías No voy a negarte No voy a negarte Y tú me decías Y tú me decías Que nos abraz Y tú me decías Y tú me decías Gracias.